¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Lego Legends en el que vamos a comentar algo muy interesante que publicaron los amigos de Sportmaníacos el día 11 de junio y ojo porque no lo he podido traer pero ya sabéis he estado muy atareado y además teníamos otros vídeos programados muy importantes pero ojo, gracias a los amigos de Sportmaníacos que como ya sabéis y si no lo sabéis estuve el otro día invitado en su programa lo cual de verdad agradezco muchísimo a Juste por haberme invitado y sobre todo por lo bien que me acogieron pues la verdad es que vamos a hablar de una noticia que la verdad me deja el culo muy torcido porque ya vi que había problemas con el Hextello el Hextello es una runa que tiene muchos problemas pero en este vídeo vamos a hablar también de otras cosas con respecto a cosas que hace Riot que realmente sabemos que están expuestos a este tipo de cosas pero vamos a leer la noticia vamos que arrancaba pues la leg ya sabemos que tal, no se que pues Promiscue será sancionado por jugar con el Hextello durante el partido de la EPLPL apareció un bug relacionado con el Hextello si bien se pensaba que la interacción tenía que ver con Seth que la verdad es que pues la gente que no sepa pues había un bug con Seth y el Hextello al final se supó que era, que la runica era el auténtico problema lo cierto es que este error lleva tiempo populando por el MOBA pero no fue hasta el partido entre Edward Gaming y Bidi Bidi Gaming ¿vale? cuando lo vimos en el competitivo pero es que aquí es donde está lo gordo en este problema esto es un problema que lleva tiempo saliendo y a lo mejor me estoy saltando bien y no estoy estructurando bien el vídeo pero me da igual esto en definitiva o por así decirlo no sé si opináis lo mismo que yo creo que es un problema que Riot se busca y Riot se busca este tipo de problemas como por ejemplo lo que está pasando con Viego Viego han tardado un montonazo de tiempo en meterlo en competitivo ¿por qué? porque tiene 400 millones de bug el campeón pero es que ahora han decidido meterlo junto con Wayne porque es lógico llevaba ya mucho tiempo pero es que el campeón sigue teniendo bug y en cuanto aparezca, en cuanto empiece a salir más el campeón va a dar este tipo de bugueadas y es cierto que yo considero que si hay algún bug conocido o que pueda llegar a salir no se debe de coger y sancionar al jugador como por ejemplo pasó en el de Edward Gaming ahora bien, el caso de Promise Cube pues la verdad es que la cosa cambia dice, con este error el portador del gestello pierde la posibilidad de utilizar sus hechizos de invocador por lo que es un problema más que importante debido a esto Riot Games decidió tomar medidas desesperadas para evitar que afectase en más partidos en cualquier tipo de competición denegar el uso de la runa sin embargo, Promise Cube debió olvidarse por completo la nueva norma y utilizó la runa en su partido ante SKT Gaming eso sí, no hubo mayores problemas y es que tras un partido de más de 40 minutos el conjunto de Astralis consiguió vencer y aquí pues tenemos un poquito pues el tuit lo vamos a ver ahora mismo por cierto, seguidme en Twitter si no me voy a enfadar que realmente pues es lo que tenemos aquí básicamente pues se le avisó de que la runa y demás se despistó y que tendrá un problema pues un ban administrativo realmente tampoco va a pasar mucho más a la conclusión lo dice aquí pues que a través de Twitter el support de Astralis llevó una runa e incluso la usó alguna vez aunque esa fue la última y es que desde Riot informaron de que el jugador no podía utilizar durante el resto del partido no sin consecuencias dice a pesar de que a priori fue un despiste por parte del jugador Riot Games le aplicará una sanción por incumplir la normativa vigente en un principio que todo esto quedará en una mera anécdota pero seguramente la comunidad se encargue de recordarle al jugador su estrepitoso fallo durante el primer partido del Summer Split la verdad es que esto lo he decidido subir hoy también porque aquí lo tenemos y es que el propio Promiscu ha dado una entrevista en la que pues la podéis ver está en Reddit y demás el propio Promiscu sobre los objetivos vale que esto no os importa pues bueno para la gente que esté ahí full en competitivo pues le interesará pero básicamente dice pues que accidentalmente bloqueó la runa prohibida con el Headflags porque dice que ha tenido las runas durante 5 años este tío nos está troleando este tío nos está troleando y dice que no ha cambiado las runas en 5 años anda y te acuestas Promiscu que estás drogado dice pero que no volverá a suceder incluso se lo advirtieron en la selección de campeón que por favor no elija el Hex el Hextello el Hexflash no sé yo si aquí al amigo Promiscu incluso ya diciéndole que aquí lo dice que se lo avisaron incluso en el Champions Select de oye chico revísate las runas que el Hexflash está prohibido el Hexello está prohibido y el tío va y lo utiliza no sé si esto incluso podría llegar a ser un agravante pero como digo ya y un poco ya en resumen para terminar el vídeo creo que este tipo de cosas Riot o a lo mejor habló un poco desde el conocimiento pero yo creo que Riot tiene la posibilidad de deshabilitar las cosas como de hecho muchas veces ha pasado que aparece el mensajito de por yo que sé Rek'Sai está deshabilitada en Ranked hasta que encontremos el problema o cosas así yo creo que ellos deberían de hacer cosas y sobre todo enfocarse en muchas ocasiones en campeones o en cosas que están extremadamente bugged el Hextello lleva mucho tiempo buggeado no es simplemente desde ahora y no solamente eso sino que hay muchos campeones conocedores de que hay ciertos bugs y sobre todo yo creo que a lo mejor en temas de las normativas que ahí a lo mejor nos perdemos un poco pero deshabilitarlo al igual que hay skins deshabilitadas que ya hemos hablado en infinidad de vídeos así que no sé vosotros qué opináis si vais a seguir ahí abusando un poco del bug del Hextello en Ranked porque obviamente esto no está prohibido y esto es algo que no sabemos tampoco cuándo lo van a solucionar así que poco más así que chicos esto ha sido todo espero que os haya gustado muchísimo el vídeo comentadme qué os parece y nos vemos en el siguiente adiós